Exactamente, porque casi sin escalas, Mauricio Macri, bueno, que estuvo durante todo el Mundial en Catar, volvió a la República Argentina y ahora ya está en Villa Langostura, en el Country Cumelén, en donde, bueno, va a pasar unos días de vacaciones, de descanso, el expresidente de la Nación, también con alguna que otra reunión política. Y en este caso, una reunión que es muy esperada, sobre todo en el PRO, entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño. No se reunirían en Ciudad de Buenos Aires, sino en Patagonia, que es como la tierra en el mundo para Mauricio Macri. Exactamente, su lugar en el mundo con sus esposas, además, o sus parejas, porque va a estar, claro, Juliana Aguada, también, acompañando a Mauricio Macri y Milagros Mailín, la pareja de Horacio Rodríguez Larreta, que ya participa activamente de todas las actividades políticas del jefe de gobierno porteño. De hecho, también lo acompañó Larreta hace pocos días en su gira por Estados Unidos. Bueno, lo cierto es que se espera mucho, por un lado, la foto, claro, ver la foto de Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri, que sigue en esta especie de indefinición, si será o no candidato, si va a bendecir a alguno de los candidatos, o si será finalmente el gran elector, quien defina la estrategia de campaña. Claro, es lo que falta, ¿no? De aquí al 2023, que tenemos muy cerquita, en menos de una semana, pero que, por lo menos a nivel campaña y a nivel candidato y precandidato, tiene una lista varia pinta en oficialismo y en oposición. Hablamos ahora de oposición en función, justamente, de esta bendición que necesitan muchos de los candidatos del PRO. Sí, y además, ¿cómo se ordenan internamente los partidos que integran juntos por el cambio? Porque en este caso hablamos del ordenamiento del PRO. Sabemos que Horacio Rodríguez Larreta es candidato a presidente, sabemos que también se presenta Patricia Ulrich, más complicada por cómo está impactando esa imagen la situación de Gerardo Milman, el diputado nacional que, como sabemos, era su jefe de campaña en la provincia de Buenos Aires, corrido después de, bueno, que se conocieran esta denuncia muy concreta a propósito del intento de asesinato a la vicepresidenta y que, previo a ese hecho, Milman dijera en un restaurante, según declaró un testigo, que cuando ella estuviera muerta, él iba a estar camino a la costa y además, bueno, después aparecieron todos algunos manejos non santos sobre recursos en el Congreso Nacional. Al margen de la situación de Patricia Ulrich, que viaja los primeros días de enero, 15 días al exterior, luego vuelve para la campaña en la provincia de Buenos Aires, pero también el armado de su espacio en la interna de Juntos por el Cambio, decíamos, la foto de Horacio Rodríguez Larreta con Mauricio Macri y la definición, si habrá o no humo blanco, como se suele decidir, si habrá o no un acuerdo para que sea Horacio Rodríguez Larreta el candidato del PRO a presidente de las elecciones 2023. Habrá que ver cómo resulta este encuentro. Gracias, Berito.